Y hacemos una pausa en esta entrevista con el Ministro de Educación Universitaria, ya que tenemos información de último minuto, en vivo y en directo. Bueno, buenas noches a toda Venezuela, viernes, 6 y 30 de la tarde, 6 y 26. Es viernes de flexibilización general, y estamos aquí disciplinadamente trabajando. Mi saludo a toda Venezuela, con su permiso. Y mi saludo en especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la gran familia militar de Venezuela. Hoy estamos en una reunión especial de evaluación, de chequeo, de control, de todos los planes de seguridad, de todos los planes militares, de todo, pues. Chequeo y control. Con todos los jefes militares del país. Está con nosotros el general en jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, y Vicepresidente de Soberanía Política de Gobierno. Está con nosotros también el almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente está el mayor general José Adelino Orronelas Ferreira, invitado especial, como jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe, y secretario general del Consejo de Defensa de la Nación. Está el mayor general Pedro Yulia Lartiguez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del CEO. Están también los comandantes del Ejército. La Armada, la Aviación Militar, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana. Mi saludo a los cuatro componentes y a la Milicia Nacional como componente especial. Están con nosotros los viceministros de Defensa, Almiranta Erika Coromoto, Virgües Oviedo, Félix Osorio Guzmán, Alexander Velázquez Bastida, Hernán Gil Barrios, Inspector General, Víctor Hugo Palacios, Contralor General, y todo el equipo del Estado Mayor Superior. Igualmente se encuentran con nosotros los comandantes de las regiones de Defensa Integral. El comandante de la región de Defensa Integral Occidente, Mayor General Moreno Martínez. El comandante de la región de Defensa Integral Los Andes, Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, Mayor General. El comandante de la región estratégica de Defensa Integral Los Llanos, Mayor General Guevara Hernández. El mayor general Ricardo Nicodemo Ramos, comandante de la región central, Nicodemo. Ya ha recuperado el COVID, me alegra mucho verte. Una tremenda batalla dio Nicodemo contra el COVID-19. Día a día estuvimos pendientes. Y ahora está más fuerte que nunca. Saludo a tu familia. Igualmente el comandante de la región estratégica de Defensa Integral, Guayana, la Guayana Bella, venezolana, Dubulay Perozo. Mi saludo. En batalla permanente. Comandante de la región marítima insular, almirante Brito Hernández. Y el comandante de la región capital, el mayor general Churio Andrade. También se encuentran presentes los comandantes de las 30 zonas de Defensa Integral. Hemos tenido una reunión de trabajo muy auspiciosa, favorable, importante, para revisar todos los planes. Revisar el Plan 76, el Plan República, todos los planes de despliegue de los sistemas de armas, todos los planes de inteligencia, contrainteligencia y protección de la frontera con Colombia, para estar pendientes y preparados ante las agresiones de Iván Duque, que desde Colombia prepara mil mercenarios para agredir a los puestos militares de la frontera, para agredir a nuestro país, preparados, prestos y listos para rechazar cualquier incursión armada, cualquier agresión del gobierno de Colombia, de Iván Duque, el paramilitar, el masacrador del pueblo de Colombia. Preparados también para defender el sur de Venezuela, la frontera con Brasil, de manera contundente, frente a cualquier enemigo o mercenario. Preparados también para defender el vasto mar Caribe, el mar Atlántico, el Atlántico venezolano. Revisando cada detalle de lo que son los planes militares, revisando los detalles de lo que es la lucha contra el coronavirus, el COVID, donde la Fuerza Armada juega un papel vital de protección del pueblo, de protección de las brigadas médicas, de cuidado del país. Estamos en el 7 más 7, todos saben. Hemos estado precisamente revisando todos estos planes, revisando la ley antibloqueo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha asumido la ley antibloqueo como propia y están haciendo estudios y están haciendo estudios de oportunidades para el desarrollo de la ley antibloqueo. Igualmente, estuvimos revisando los preparativos para, en las próximas semanas, con motivo del centenario de la aviación militar bolivariana, con motivo de los actos de celebración de ese centenario de nuestra aviación militar, vamos a activar por todo lo alto el Consejo Militar Científico y Tecnológico que le va a dar la independencia del sistema de armas a Venezuela. Venezuela instala su Consejo Científico, Militar, Tecnológico. Con la asesoría y la ayuda de Rusia, China, Irán y muchos otros países hermanos del mundo, Cuba, la cooperación militar en la ciencia, en la tecnología, en el sistema de armas, Consejo Científico, lo vamos a levantar dentro de unas dos, tres semanas estamos instalando con todos los recursos, el apoyo logístico, el apoyo físico, el apoyo institucional y con las mejores mentes. La Fuerza Armada cuenta con un sistema de mentes profesionales, de mentes científicas impresionantes. Se va a quedar impresionado el país y el mundo. Como este Consejo Científico, bueno, va a volar alto y va a ser de gran utilidad para la tecnología, la ciencia y la industria militar y para la tecnología, la ciencia y la industria de Venezuela. Ustedes lo verán, hemos estado revisando todo esto, yo quisiera que el General en Jefe, Vladimir Padrino López, nos hiciera también un resumen de los temas que estamos trabajando y de los temas que hemos abordado el día de hoy. Por favor, General en Jefe. Muchas gracias, mi Comandante en Jefe, muy bien ha hecho usted el resumen de todo lo que hemos discutido y algunas otras cosas más, pero principalmente comenzamos el año 2020 enfrentando siempre la agresión imperial, la conspiración constante, permanente, contra la democracia, contra las instituciones y enfrentando después siempre de manera temprana, gracias a Dios, el combate contra el COVID-19, COVID-19. Las medidas tempranas que usted adoptó, bueno, nos dan señales a hoy en día, en este momento, del comportamiento de la curva venezolana, totalmente controlada, con todos los mecanismos, con todos los inventos, las innovaciones desde el punto de vista científico, buscando la cura efectiva de los pacientes, los refugios, las camas hospitalarias, toda la estrategia que ya estamos viendo que ha resultado victoriosa y exitosa desde el punto de vista del combate contra el COVID-19. Ahí la Fuerza Armada, mi comandante en jefe, ha estado ayudando efectivamente en las calles al pueblo de Venezuela durante la cuarentena, ha estado atendiendo, asistiendo a todos los con nacionales que retornan al país desasistidos de donde vienen varias partes de Sudamérica, países de Sudamérica donde consiguieron fue la xenofobia, el desprecio, la desatención sanitaria. Y bueno, nosotros como humanistas, como socialistas, les hemos abierto las puertas por su patria, lo hemos hecho con amor, lo hemos hecho con desprendimiento. Y bueno, toda la exposición que ha tenido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el combate contra el COVID, no hemos dejado de ser víctima del mismo. Hemos tenido pérdidas de valiosos oficiales, comandantes de los máximos niveles, precisamente por el desprendimiento y su vocación de servicio. De servicio para con el pueblo, de protección para con el pueblo. Como usted mismo nos ha dicho en esta misma reunión, mi comandante en jefe, el papel paternal que debe asumir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el pueblo de Venezuela para su cuidado, para su acompañamiento físico, espiritual, moral. Ahí está la Fuerza Armada con sus diversas organizaciones, con su guardia del pueblo, con su milicia bolivariana, con todo el entramado táctico y estratégico de la Fuerza Armada para, bueno, enfrentar tanto el COVID como las agresiones. Decíamos al comienzo, mi comandante en jefe, que siempre hay que recordarlo porque los días pasan vertiginosamente, parece que más aceleradamente en pandemia, que hay que recordar que mientras estábamos en una acción humanitaria atendiendo al pueblo recibimos una agresión mercenaria. Y esto hay que recordarlo porque hace apenas unos meses, en mayo, 3 de mayo, estábamos nosotros recibiendo el ataque imperialista a través de un asalto mercenario en las costas de Venezuela. Y la respuesta de la Fuerza Armada junto al pueblo, junto a los organismos de seguridad ciudadana bajo el mando del señor presidente, comandante en jefe, fue contundente. Contundente. Y esa es la línea por donde aparezca una amenaza va a recibir una respuesta. Y por eso la apuesta en práctica mi comandante en jefe del plan 76. Tenemos ojos y oídos en todo el territorio nacional. Con nuestra milicia bolivariana, con nuestras unidades populares de defensa integral. Tenemos ojos y oídos hasta el último rincón. nos llegue información permanentemente y a través del plan 76 en el puesto de comando presidencial que usted ha ordenado activar. Bueno, estamos recibiendo siempre en tiempo real toda la información, todo el movimiento y todos los acontecimientos de carácter conspirativos y de asalto a la soberanía nacional que se preparan desde Colombia lamentablemente. Así pues que nosotros mi comandante en jefe estamos listos, dispuestos enfrentando todo eso y ahora muy contentos y muy dispuestos a participar en el proceso de elecciones que está previsto para el protocolo de acciones que está previsto por el CNS están cumpliendo, estamos listos ya para el próximo evento el próximo domingo 25 el simulacro a participar a que el pueblo participe, se familiarice con la máquina nueva hecha por manos venezolanas con software libre buscando siempre la independencia debo decirle mi comandante en jefe que hemos tenido una fluidez en la comunicación con las autoridades del Consejo Nacional Electoral y eso nos ha permitido bueno, perfeccionar todos los procesos así que mi comandante en jefe nosotros estamos en batalla permanente en vigilia permanente listos para las elecciones que es el paso fundamental para garantizar la paz de la república y ese paso lo vamos a dar el 6 de diciembre con el pueblo de Venezuela y su fuerza armada acompañándolo en las calles y acompañando al Consejo Nacional Electoral para seguir teniendo a una Venezuela libre independiente en paz y con con derecho al desarrollo rechazando siempre las agresiones los bloqueos las sanciones que no hacen sino bueno ir contra los derechos humanos del pueblo de Venezuela ahí estamos junto al pueblo pues mi comandante en jefe yo pienso pues que desde la reunión que hemos tenido en el día de hoy usted ha dictado líneas importantes para los comandantes de zona para los comandantes de red para el sistema defensivo territorial y además ha dicho un tema muy importante que hemos asumido con mucha pasión que es el Consejo Militar Científico y Tecnológico que lo vamos a asumir con mucha con mucho fervor con mucha energía a partir de su instalación a su bando mi comandante en jefe muchas gracias bueno muchas gracias general en jefe Vladimir Padrino López siempre con la palabra de aliento la palabra clara pensamiento claro bueno aquí tenemos esta muchacha esta muchacha nació un 15 de diciembre del año 1999 se despedía al siglo 20 y ya nacía el siglo 21 temprano en Venezuela la muchacha va a cumplir 22 años ahora el 15 de diciembre la constitución de la República Bolivariana de Venezuela sagrada constitución que defendemos con nuestra vida base de la convivencia nacional de la democracia de la libertad base de la resistencia de nuestro pueblo frente al intervencionismo imperialista aquí está la base con la constitución todo sin la constitución nada dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada la constitución con paciencia decía en la reunión en privado nosotros hemos esperado este momento del 6 de diciembre la asamblea nacional constituyente activada de acuerdo a esta constitución del 242 243 244 de esta constitución en su momento luego de ser elegida por el pueblo al instalarse la asamblea nacional constituyente pudo haber disuelto la asamblea nacional adeca burguesa proimperialista porque tiene poderes supraconstitucionales pero la decisión política fue tener paciencia aguanta resistencia y esperar que fuera el pueblo con su voto quien eligiera una nueva asamblea nacional en su momento y aguantamos año 17 18 el año 19 que Donald Trump pretendió poner a un títere en Venezuela como presidente interino violando nuestra soberanía y nuestra constitución y llegó el año 2020 ya como estaba establecido en el último mes del año 2020 por mandato y obligación constitucional habrá elecciones en Venezuela domingo 6 de diciembre elecciones 107 organizaciones inscribieron sus candidatos 107 partidos y grupos políticos electorales 14.400 candidatos y candidatas el 3 de noviembre empieza la campaña electoral del 3 de noviembre al 3 de diciembre y saldrán los candidatos y candidatas para que el pueblo los evalúe el pueblo los vea los escuche y el pueblo decida por quien votar por que candidato por que candidata por que partido político por que grupo de manera libre libre y la fuerza armada nacional bolivariana desde ya está garantizando la seguridad del plan república y ahora además la fuerza armada nacional bolivariana íntegramente va a garantizar la bioseguridad para que el acto de votación sea lo más seguro que la gente pueda hacer yo lo he dicho señor almirante en jefe quisiera que usted le aportara datos a nuestro pueblo hasta ahora de hoy viernes 23 de octubre a esta hora las 6 y 46 de la tarde en esta reunión militar aquí en Fuerte Tiuna le pudiéramos aportar como está el plan república como marcha el simulacro del próximo domingo 25 de octubre como marcha el plan de bioseguridad yo lo he dicho y tenemos que garantizarlo ir a votar será más seguro que ir al abasto al mercado a la farmacia a visitar a visitar familiares será un acto muy muy seguro afortunadamente con el 7 más 7 tenemos un control muy importante de acuerdo a los reportes diarios ¿verdad? Alfred Nazaret tienes el reporte de hoy ahí está la vicepresidenta ejecutiva que viene para una reunión con el vicepresidente Tarek una reunión de la ley antibloqueo estamos trabajando la ley antibloqueo bienvenido acaban de llegar bueno afortunadamente tenemos un buen nivel de control finalizando el mes de octubre y aspiro que de noviembre y diciembre mantengamos esta tendencia de control de disminución de casos y con los tratamientos salvemos todas las vidas tenemos un 93% de recuperación y salvación de vida estamos viendo en Europa como están decretando toques de queda en los países de Europa como crecen por miles y miles y miles los casos en Francia en España en Bélgica en Alemania en Italia vemos como en Estados Unidos 60 mil casos diarios 700 casos de gente muertas diarias vemos aquí en Colombia 10 mil casos diarios 200 fallecidos diarios vemos en Brasil 40 mil casos diarios y 500 fallecidos diarios y aquí tenemos gracias a Dios gracias a la Unión Cívico Militar Policial gracias a la Comisión Presidencial ahí llevamos con un control gracias al 7 más 7 y a los cuidados del pueblo a los cuidados de la gente la gente aquí decidió cuidarse cuidarse se están cuidando y bueno vamos entonces en la Constitución hay dos mandatos en cuanto a elecciones en cuanto a poderes públicos un mandato es en cuanto al Presidente de la República cada 6 años el 10 de enero el Presidente de la República debe tomar juramento luego de haber sido electo es taxativo inamovible eso no se puede mover es un mandato constitucional aprobado por el pueblo y el otro mandato es la Asamblea Nacional cada 5 años así se ha cumplido así se ha cumplido cada 5 años el 5 de enero debe la Asamblea Nacional recién electa tomar sus cargos jurar sus cargos todos los diputados y diputadas juran sus cargos elegir la Junta Directiva e iniciar su periodo de 5 años así va a ser el 5 de enero del año 2021 con el favor de Dios lo vamos a cumplir con las bendiciones de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y con la Unión Cívico Militar Policial ¿cómo están los planes del Plan República? señor Almirante en Jefe ¿cómo avanzan los planes de bioseguridad el despliegue de la fuerza? por favor muchas gracias mi Comandante en Jefe bueno el Plan República desde el primer momento que el Poder Electoral la Rectora la Doctora Indira Alfonso solicita al Ejecutivo Nacional usted como Jefe de Estado Jefe de Gobierno Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela inmediatamente que nos da la orden a través de nuestro General en Jefe Ademir Padrino López Ministro del Poder Popular para la Defensa procedemos inmediato a la activación del Plan República ese Plan República está activado en estos momentos y también por la tradición democrática del pueblo venezolano y de las instituciones del Estado para la Fuerza Armada hay un programa anual en el cual se capacitan todos los profesionales militares y las tropas alistadas para dar cumplimiento a los procesos electorales con más de 20 mil horas en capacitación en materia de derechos humanos en materia de seguridad del material electoral en materia de aseguramiento de toda la infraestructura del Consejo Nacional Electoral para garantizar también la seguridad de los electores y las electoras en el momento de la votación hemos cumplido con todo el cronograma de la mano del Consejo Nacional Electoral como lo establece el artículo 5 de la Ley de Procesos Electorales nosotros la Fuerza Armada tenemos la responsabilidad de proteger todo este proceso y de la mano con el equipo logístico técnico logístico del Consejo Nacional Electoral hemos revisado los protocolos generales de actuación de la Fuerza Armada en los centros de votación y en todas las instalaciones y infraestructura para las elecciones del 6 de diciembre como mandato constitucional para la elección de la Asamblea Nacional habrán 14 mil 221 centros de votación y para este domingo que corresponde el simulacro electoral tenemos previsto 381 centros de votación de los cuales hay 55 centros de votación que son centros pilotos donde los ciudadanos las ciudadanas van a tener la oportunidad de pasar por la herradura y hacer todo su ensayo del proceso electoral y como usted muy bien lo ordenó en el plan de bioseguridad con participación de la fuerza armada a través de la milicia bolivariana ese plan de bioseguridad que contempla un momento dentro del centro de votación donde hay una serie de estadios para garantizar la distancia necesaria de seguridad para evitar el contagio entre los ciudadanos así como todos los procedimientos de control y limpieza para evitar el contagio dentro del centro de votación y asimismo garantizar en todas las ciudades la participación de la milicia para asegurar a los ciudadanos la bioseguridad contribuir a que todos los ciudadanos tengan la tranquilidad y la seguridad de que van a llegar a su centro de votación y van a tener esa garantía de poder votar hacer el ensayo este domingo y luego por supuesto el 6 de diciembre ejercer su derecho al voto de manera pues que mi comandante jefe la fuerza armada nacional bolivariana se mantiene en actividad permanente con el plan república a través de la operación república cumpliendo con todos los protocolos necesarios cumplase dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada democracia democracia es una de las herencias de libertad que nos dejará nuestro libertador simón bolívar también hemos hablado y ya la fuerza armada nacional bolivariana el gobierno bolivariano señora vicepresidenta y todo el poder popular debemos activarnos porque este año en el mes de noviembre el 25 y 26 de noviembre vamos a conmemorar el bicentenario los 200 años de la firma de los tratados de Trujillo del tratado de regularización de la guerra y del tratado de armisticio entre el ejército libertador nuestro simón bolívar y el ejército imperial de la corona española y el general pablo morillo 25 y 26 de noviembre tenemos que recordarlo señora vicepresidenta profesor aristóbulo en todas las escuelas y liceos universidades del país César Trump en toda la fábrica en todos los consejos comunales comunes en todos los cuarteles en todas las naves unidades militares 25 y 26 la firma del tratado de regularización de la guerra y del armisticio constituyó un acto histórico donde la arrogante y criminal corona de España reconocía y firmaba reconociendo al ejército libertador a bolívar y a la república de Venezuela a colombia ya fundada en el orinoco era reconocida colombia como la república unitaria la firma de esos acuerdos como sabemos significó la fundación del derecho humanitario de guerra aquí en territorio venezolano para el mundo la regularización de la guerra el canje de prisioneros Pablo Morillo después quedó admirado y habló y escribió de esa forma admirado de nuestro libertador Simón Bolívar de nuestro Antonio José de Sucre de nuestro soldado ahí viene nuestra raíz bolivariana sintámonos orgullosos y preparémonos para conmemorar por todo lo alto a nivel nacional los 200 años de la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra en Trujillo vamos a prepararnos ahí está nuestra ideología profunda en Bolívar en los libertadores ahí está nuestra doctrina ahí están nuestros valores antiimperialistas ahí está la unión cívico-militar perfecta ahí están los valores de patriotismo de nacionalismo de latinoamericanismo puedo decir de la nueva venezolanidad la nueva identidad venezolana ahí están señores oficiales almirantes generales transmitan mi saludo de reconocimiento a toda la oficialidad a todo el personal militar a lo largo y ancho de todas las redis de todas las SODI de todas las HADI unidos con el pueblo como padres y hermanos mayores de nuestro pueblo unidos siempre transmiten también mi mensaje de amor y de reconocimiento a la familia militar de Venezuela a toda la gran familia militar preparémonos al año 2020 le quedan nueve semanas preparémonos con el 7 más 7 con el plan 76 con el plan república con la unión cívico-militar-policial preparémonos para tener unas navidades seguras con la familia unida y felices las vamos a tener las vamos a garantizar ustedes verán y cuando lleguen las 12 de la noche del 31 de diciembre 2020 extenderemos nuestras manos y le diremos vete ya 2020 y extenderemos nuestros brazos y diremos oh Dios creador del cielo y la tierra danos la felicidad a nuestra patria Venezuela en el 2021 que ya se anuncia viene el año 2021 el bicentenario de Carabobo cuánto soñó nuestro comandante Chávez con ese año 2021 y viene y viene con la promesa de la seguridad de la felicidad y de la unión de la familia venezolana bueno señores oficiales vayan a la carga al combate a la batalla y a la victoria Chávez vive independencia y patria socialista independencia o nada traidores nunca hasta la victoria siempre gracias Venezuela que viva la unión cívico-militar que viva Bolívar que viva la patria venceremos muchas gracias buenas noches a todo Venezuela gracias